¿Quiénes creen que esta noche el poder de Dios le puede tocar su vida? A ver, yo levanto los pies Ese poder de Dios se mueve en nuestra vida de la misma manera en que creemos que puede hacer cosas grandes en nuestra vida Lucas 1.37 nos enseña Para Dios, nada es imposible ¿Quién lo cree? ¿Quién viene enfermo esta noche? ¿Quién viene enfermo esta noche? Pues antes de salir de este lugar, te vas sano para la gloria y la honra del Señor Porque el poder de Dios te va a tocar, el poder de Dios te va a sanar, el poder de Dios va a pasar ahora por tu frente Recuerda, y si pasa por tu frente, él tenía los cabellos largos Échale mano y dile hoy, hoy venga mi vida y tócame, sáname ¡Gracias! 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 Jesús, pronacista ya, la fuerza de Dios, te acompañará, sanidad y poder, en tu vida actuará, el poder del cielo, ha bajado ya, el poder de Dios, el poder de Dios, se sacrificó, todos tus problemas, ya están resueltos, Cristo es el camino, Cristo es el camino, Él es la vida y la verdad, si tú tienes fe, si tú tienes fe, todo cambiará. Crele a Dios, confía en Dios, eleva una oración en este momento, por ti, por tu familia, por este país, por nuestro mundo. El poder de Dios, el poder de Dios, se está moviendo, todos tus problemas, todos tus problemas, hoy están resueltos, Cristo es el camino, Cristo es el camino, la vida y la verdad, si tú tienes fe, si tú tienes fe, todo cambiará. ¡Gracias!